¿Por qué sufrimos tanta alianza para ellos? ¿Por qué no? Yo mucho en el primer tiempo que vamos a ir, que vamos a ganar. Habíamos mucha situación de gol. Nos faltaba, pienso, a ver, finir la situación actual. Habíamos tenido tiempo que le pegaba muchísimo por derecha. Especialmente, nos faltaba el último top. Pero bueno, gracias a Dios, después... salió, lo buscábamos, fuimos, yo pienso que... Alianza salió a buscar la entrada. Hicimos un equipo de 25 metros, bárbaro. Pero faltó el gol, pero eso ha sido interesante. Y después decía, ¿no? Que bajó la intensidad del partido. Quedimos salir con el mismo ritmo, tocar a ver la cancha, porque ellos se salgaban muy bien atrás, enqueñando el campeón. De grosicia, el campeón. Fue algo bárbaro. Y teníamos que salir mal parados. Y bueno, ahí salió, después se empezó a abrir, ¿no es cierto? Cambió, cambió la historia en gran medida por lo que... El delantero que entra en un tiempo por la vida. Eso era lo mejor. Así, ¿no es cierto? De todos. El delantero más primero. Nos faltaba claro que se ponga a ver, la clara... Un gol, así... Después, bueno. Decidí yo quién fue. ¿Habías bajado con cuatro delanteros? 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 Lo mejor... Lo mejor... Lo mejor que nos puede pasar es que los delanteros empiezan a ser gol. No sé, porque necesitábamos mucho. ¿Cambién la historia por ser en gran medida por los cambios? Yo pienso que cayó... Cayó por desmaduro. El gol, la alianza lo estaba buscando, lo estaba buscando... Y bueno, hubo la casualidad cuando entraron... El Sol y yo, y llegaron los gols. Pero yo pienso que... Que alianza estaba cerca. Se venía de un momento así, marcada. ¿En Francia manda la alianza en el profe? Sí, la verdad que... Fue lindo terminar así, porque fue algo. Terminado así... Ganando con un triunfo, Que la gente esté... Sigue estando contenta. Sigue estando con el equipo. Que puedan... Que estén unidos. Así que... Todavía falta muchísimo para campeonato, para la Copa. Pero bueno... Son semanas que... Que te dejan tranquilo. Y por esta vez la semana que están muy bien.